¿Qué tal? Buen día, José, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, estamos en este debate que se está dando allí en Diputados para esta modificación que se le daría a la Ley de Alquileres. ¿Qué se le debe modificar y si se debe modificar algo, Víctor? La verdad es que nunca nos termina de sorprender esta situación. La verdad es que realmente cuando nos entramos a analizar las cuestiones por las cuales quieren modificar una Ley de Alquileres, se da cuenta que lo que buscan es mayor rentabilidad y no buscan un mejoramiento ni en la oferta ni en la situación de los alquileres. Son puntos claves los que quieren reformar. Son dos puntos claves, que es como la cantidad de años de contrato de alquiler. Y por el otro lado, los aumentos que serán cuando el mercado quiera, bajo el índice que quieran, dejando cada vez con menos recursos a los inquilinos. Entonces es grave los planteos que se están haciendo desde el mercado inmobiliario y lo que nos resulta a veces ilógico o sorprendente es que los que especulan con los inmuebles, los que valorizan los inmuebles, los que te hacen los aumentos cuando quieren, como quieren, los que tienen todos los contratos en Ligre, ellos mismos dicen que van a mejorar la situación de los inquilinos. La verdad es que es muy ilógico e insorprendente. Bueno, pero a ver, en cuanto a las modificaciones principales, ¿dónde deben estar, dónde deben girar las modificaciones principales para que favorezcan al inquilino y no como ahora se dice que favorece tanto el propietario? Por ejemplo, la magnitud del porcentaje de los aumentos, la periodicidad del contrato, cuánto se debe aumentar en el año. Pero eso ya va más allá de una ley de alquileres. El problema es la inflación. No es el problema de la ley de alquileres, porque si vos hoy no tuvieras inflación, el alquiler no aumentaría. Cosa que antes teníamos o no teníamos inflación, y la aumentaban igual. Por eso escapa a la ley de alquileres el problema de los aumentos. Por lo menos una vez que tenés contrato. El problema más grave es cuando tenés renovaciones de contrato o contratos nuevos, donde los aumentos van más allá del 100% de lo que venías pagando. En eso debemos trabajar como en alguna u otra medida el proyecto presentado por el diputado Gioja se hace cargo. Y también se hace falta una protección al inquilino, como lo propone Marciota en su proyecto, creando una cámara para que los inquilinos tengan un lugar donde hacer sus denuncias, cosas que ahora no tienen. Claro. Pero, Víctor, en este año, ¿cuánto ha sido el aumento que se ha dado, obviamente con la nueva ley, para los alquileres? 53%. Bien, pero este 53% que se ha dado incremento para el bolsillo del inquilino, si bien es cierto que es una sola vez al año, de golpe es un golpe duro. Sí, obviamente. Pero te vuelvo a repetir, durante todo un año no aumenta el alquiler, ¿eh? Claro, sí. Y la inflación es mayor al 53%. Esperemos que no. Ahora la otra pregunta es, si lo dejamos al libre mercado, ¿esto va a ser menor o va a ser mayor? Y vamos a tener que depender de la inflación, y como bien dice, a veces ha superado el año pasado el 50%. Y la inflación, bueno, el año pasado superó el 50% la inflación y en el que era un 47%. Es decir que fue por debajo de la inflación. Siempre con esto. Al tener un mix entre salario e inflación, lo que hace es que se contenga el valor inflacionario. Ahora, como te lo decía hace un momento, el mercado no va a aplicar este índice, va a aplicar un índice solo sobre la inflación. Sí. Y la inflación siempre es mayor a los aumentos salariales. Entonces, si hoy pagaste un 53% de aumento anual, vas a pagar un 60% y no anual, sino que te lo van a ir viendo de acuerdo a la inflación como vaya en el transcurso del año. Bien. Y vos, la vez estancada, y sobre un piso, que eso hay que ser muy claro, porque es sobre el piso. Digamos que si vos empezaste pagando 10.000, se te aplica el 47% de 10.000. Si tuviste en el segundo año 47% de aumento, se te vuelve a aplicar el 47% de 10.000. En el caso que quieren los corredores es que se aplique sobre el último precio del valor del carno educativo. Es decir, que es sobre 14.700, si logramos en parámetros de 10.000. Y ahí tenemos un aumento más grande. Claro, sí. Y cada dos años vamos a hacer un contrato nuevo. Vamos a tener que volver a pagar. Comisión inmobiliaria de nuevo. Ese es el trasfondo de todo eso. La falta de rentabilidad que tienen los corredores inmobiliarios con una ley que es más protectora a los derechos de los inmobiliarios. Pero a esta ley actual, ¿qué hay que hacer? Porque aparentemente no ha funcionado como se querría, porque no hay tanta oferta de viviendas, de departamentos, se han sacado del mercado. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué no ha funcionado como debería? Es una especulación inmobiliaria. Es una especulación porque no quieren poner las viviendas en alquiler. Entonces, cuando hablamos del pobre jubilado que tiene una sola vivienda en alquiler, no es la que está marcando el termómetro de los alquileres. Son los que tienen más de una, dos, tres, cuatro, cinco viviendas que no les interesa ponerlas en alquiler si no se ajusta a lo que ellos piden. Pero ahora pongámoslo en otra situación. Uno, un taxista y giró un auto y que también se hace cargo de las cubiertas, de la rotura del motor, ¿no? Pero ellos quieren una rentabilidad suprema y la verdad que quieren el inmueble en mejores condiciones de las que lo pusieron en alquiler y encima aumentar cuando quieren. Entonces, tenemos dos situaciones. Hoy en la legislatura, nosotros estamos el 19 en Buenos Aires exponiendo para la Asociación de Inquilinos de San Juan. O mantenemos derechos y empezamos a trabajar con un Estado presente hacia la protección del acceso a la vivienda digna a la vivienda propia o alquilada, o dejamos al mercado que nos siga aumentando los alquileres como quieran, que nos ocupe más del 50% de los salarios, que empiece el hacinamiento como ya está sucediendo, familias que alquilan casas en conjunto, que se creen más asentamientos. Esto es lo que va a lograr el mercado porque la gente, por más que se libere la ley, no creo que bajen el precio de los alquileres. Y la oferta que va a haber va a ser incansable para los sueldos de los trabajadores. ¿Y por qué se habla tanto del tiempo de alquiler? O sea, si es tres años o dos años. Por la comisión inmobiliaria. Tienen que cobrar la comisión inmobiliaria cada dos años. Que nos paga el inquilino encima, no es que la paga el propietario. Porque la debería pagar el propietario quien es el que busca a un corredor inmobiliario. Por eso cuando se habla de que los corredores inmobiliarios representan ambas partes, con estas actitudes que está teniendo, se das cuenta que solo representan a un sector que es el propietario y que también, hoy en día, le está sacando dinero a ellos. Entonces ni los propietarios están representando a los corredores. Lo que están haciendo es un lobby para tener mayor rentabilidad. Cuando la desconfianza creada fue por culpa de ellos, porque ellos no respetaban la ley, no respetaron nunca nada, le cobraban el alquiler lo que querían, dolarizaban la vivienda. Entonces, la confianza que el propietario ya no tiene, ni que los inquilinos tampoco, eso es irremediable, creo. Por más que haya nueva ley o no, la desconfianza que se creó hacia un sector abusivo no fue por culpa de los inquilinos, fue por culpa de ellos mismos. Víctor, ustedes han estado reunidos con la diputada nacional, Fabiola Obone, le han comentado esta situación, ¿qué les ha dicho a ella? Nosotros estuvimos reunidos la semana pasada con la diputada, hoy lamentablemente no pudimos asistir, porque nosotros teníamos programado ya el 19 de abril estar en Buenos Aires, entonces hoy, si salíamos en vivo desde San Juan, representando a la asociación, no era conveniente, de acuerdo a lo que nosotros venimos planteando, para nosotros es más conveniente estar en Buenos Aires, transmitiendo en vivo las necesidades de los inquilinos, entonces hoy no asistimos a una reunión que se había propuesto la diputada, igualmente no le habíamos dicho que íbamos a participar, que íbamos a pensar, y creo que estuvieron corredores inmobiliarios y Cámara de la Construcción, y además, digamos, charlar con ellos es volver a discusiones sobre todo esto que se estaba relatando con la anterioridad, ellos están de otro lado, en defensa propia, mayor rentabilidad, peor situación de los inquilinos, nosotros representamos la parte más vulnerable que no tiene ni vos ni vos. Bien, bien, bien. Entonces, finalmente, ustedes van a estar hablando en diputados, el 19. El 19 estaremos en el Congreso y el 8, que estaremos en la Cámara de Diputados. Bien. Bueno, creo que ha quedado muy clara entonces la posición por parte de los inquilinos, Víctor, y en este debate con respecto a la ley, que es de una forma o de otra algo que una de estas partes parece difícil que se dé, ¿no? Mirá, es que veníamos hablando con Feletti en las reuniones anteriores por la Secretaría de Comercio Interior. Estuvimos hablando con los mismos actores dentro de una mesa. Y la verdad que no podemos nosotros resignar derechos para darle más rentabilidad a su sector. y además creo que si eliminando estos derechos mínimamente logrados vamos a mejorar la situación de los inquilinos, la verdad que no. Cuando España hoy en día, por ejemplo, tuvo un 10% de inflación, prohibió que los aumentos de los alquileres sean más del 2%. Entonces, el Estado es un Estado presente, cosa que no ha sucedido desde que se promocó la nueva ley de inquilines y ahora se la tiene de derogar y que no tiene ni dos años en diferencia. Bien, bien. Muy bien, Víctor. Le agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy amable. Chao, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, pasaba entonces Víctor Bazán de la Asociación de Inquilinos entonces.